No queda mucho para agregar, sí, lo que sentimos cada vez que venimos aquí. Estar en este ambiente realmente nos regocija, nos hace recapacitar, nos hace pensar cuántas cosas podemos hacer en comunidad por nuestros hermanos, por el prójimo. Y sobre todo destacar que en esta comunidad, entre tantas cosas de las cuales tenemos que enorgullecernos, sobre todo las instituciones que siempre digo son el tejido que hacen grande a una comunidad, en este caso esta institución que tiene ya sus años, que la vimos en sus inicios y que la acompañamos también en sus inicios en diferentes lugares hasta que pudimos llegar aquí a concretar la entrega de un terreno que permitió el desarrollo de todo esto y ver cómo crece día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, y sobre todo con proyectos que son innovadores como este, que en definitiva va a involucrar desde el inicio de lo que nos da la tierra con el trabajo hasta poder convertirlo en un alimento saludable, no solamente para quienes concurren aquí y quienes vivimos en esta comunidad, sino tal vez, si Dios quiere, el día de mañana pensar en que sea una salida laboral y económica importante para esta institución. Obviamente que siempre hemos apoyado y hemos dado respuesta a cada una de las inquietudes del SED. Seguramente se va a seguir haciendo, de eso no hay ninguna duda, porque en definitiva estar aquí y ver a todos estos concurrentes, a ver a quienes trabajan con ellos, quienes ayudan a su formación, a su cuidado, no puede dejar otra cosa que no sea renovar ese compromiso. Voy a terminar con una broma, porque en definitiva, para distender esto, si no estamos muy... Tati dijo que era un costo importante, y ahora que estamos muy de moda, usted bien que lo único que se escucha hablar es del FMI. Bueno, nosotros tuvimos que pedir un crédito al FMI para comprar todo. Bueno, cierro de esta forma, porque en definitiva, para distender, saben que todo lo que se pueda hacer se va a seguir haciendo, porque gracias a Dios hemos podido lograr en estos cuatro años y dejar en la aposta que dejamos un municipio ordenado, un municipio organizado, que va a estar siempre dispuesto a escuchar las inquietudes de la comunidad y de las instituciones. Y de colaborar dentro de lo que se pueda, en todo lo que significa el engradecimiento de las instituciones, que son, en definitiva, el engradecimiento de la comunidad. Gracias a todos por el acompañamiento. Seguramente nos vamos a seguir viendo y los vamos a seguir visitando. Pero creo que lo más importante de todo esto es ese espíritu que se palpa, que se vive, que se siente cuando venimos aquí, y eso es lo que tiene que seguir renovándose y potenciándose. Gracias, felicitaciones y felicidades. Bueno, sin duda que mucho más para decir o agregar de lo que se estuvo diciendo no hay. Está más que claro que el compromiso de seguir colaborando con todas las instituciones, en este caso hoy estamos aquí en el CED, como en todas las que se ayudó, desde el municipio en estos últimos cuatro años de gestión van a seguir estando ese apoyo. Eso es algo que nos podemos comprometer a estar siempre trabajando y ayudando en la medida que podamos desde el municipio a todas las instituciones. Es el compromiso de trabajar todo y cada uno en los días, en beneficio de todos los sancarlinos. Eso es algo que podemos sí prometer. Y obviamente son acciones que redundan en beneficio de toda la comunidad. Aquí tenemos muchos concurrentes, muchas familias, muchos profesionales que están acá. Sin duda que esta es una de las actividades que le puede sumar a la capacitación y también a sus capacidades diferentes de poder desarrollarse en un ámbito distinto, tal vez al que venían haciendo. Así que obviamente contento de todo lo que se pudo lograr. Trataremos de apoyar en la medida que podamos para que se siga incrementando estas acciones. Sin duda que como se decía anteriormente, esto puede ser el puntapié inicial de por qué en una salida laboral o poder obtener algún que otro beneficio de este trabajo que se hace. Así que agradecer la invitación, agradecer las palabras de Tati en nombre tuyo, agradecer a todos los integrantes de la comisión, al presidente, bueno, a todos los chicos. Nos encontramos a diario prácticamente cuando salen a caminar o a hacer algún recorrido, cuando van a practicar tenis aquí. Así que bueno, sin duda y si Dios quiere nos vamos a seguir viendo al menos por los próximos cuatro años. Trataremos de estar presente en cada uno de los eventos que realicen y que nos inviten. Así que bueno, no mucho más que eso. Agradecer la presencia también de los medios que siempre es importante porque nos permiten difundir las distintas acciones. Y bueno, en este caso sin duda que es un día de festejo podemos decir para la gente del SEDA. Así que bueno, muchas gracias a todos.